Hey que tal buenos, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a hacer unas especies de reviews Bueno, vamos a probar a Ares, vamos a probar al escorpión y vamos a probar también a nuestro amigo Daiken Dos de estos tres personajes ya los subí a Tier 2, lastimosamente se me olvidó hacer de review Pero bueno, va a ser una review por encima de lo que hacen los personajes en sí Y la review de Tier 1 a Tier 2 iba a ser de escorpión Más que nada para tener la review de los personajes listas Porque ya estamos a vísperas de la siguiente actualización Así que sin nada más que comentarles, vamos a comenzar con el video Y dicho eso, comencemos Ok, antes de nada, mandarme un gran saludo a mi, obviamente, al poderosísimo Dragoncillo Cardepillo Porque vamos a hacer mi cuenta Obviamente saben que tengo puro cromio, cromio, puro cromo chetado Tengo por aquí todo bien, o sea, mi cara no tapa nada 32 de recarga, tenemos 37 de todos los ataques, 15 físicos y 17 de energías Porque quité los cromos que me daban esos ataques Ok, aquí tengo preparados los personajes Los equipe lo mejor que pude, la verdad, lo mejor que pude equiparlos Vamos a darle primero, yo creo que la review a Ares y a Daiken Que son personajes que ya los tenemos en Tier 2 Así que, pues bueno, aquí tenemos Ares, nivel 62, puesto 1344, nivel mundial 22,398 de ataque Tenemos la recarga y la velocidad de ataque al máximo Ustedes no lo ven, pero bueno, si lo ven Combate alienígena varón Superhéroe es Vengador Oscuro Mira, si se alcanza a ver, hasta la leyenda Increíble Perfecto, o sea, mi cara está aquí en el mejor lugar, jamás previsto Estamos por aquí, todo el equipo en 20 Tiene Urus de todo, de todo un poco Sobre todo quise potenciarle lo que viene siendo el ataque En el tema de las habilidades, pues ya lo tenemos en Tier 2 Así que, pues bueno Se aplica a ti Superarmadura a todas las defensas El daño de la habilidad aumenta y la adicional Probabilidad de activación al utilizar habilidad de ataque normal Bueno, ataque normal excluido Se aplica a ti 100% de posibilidad de aumentar el daño crítico En 100% en ataques críticos La habilidad número 1 no hace nada La habilidad número 2 tiene desangrado, eliminar elasticidad Y también aturdimiento La habilidad número 3 tiene aturdimiento Nos da 30% en la probabilidad de crítico Y aparte nos da inmunidad a todo el daño por 5 segundos La habilidad número 4 tiene aturdimiento con reducción de todas las defensas Acumulable hasta el 50% con ignora inmunidad Bastante importante Y por aquí tenemos la habilidad número 5 que inflige daño de quemadura Aturdimiento, nos da invencible por 5 segundos y nos aumenta todos los ataques La pasiva Cuando tienes menos del 99% de vida Tienes 4% de recuperación Y el liderazgo 30% de ataque físico Un liderazgo normalito Tenemos habilidad 6 pero obviamente no la voy a despertar Tenemos por aquí puesto tipo 1 Fuerza de Hulk cabreado Todos los hizo 6 estrellas Tenemos un PC con índice con más vida Y aumento del daño del 180 Y sin uniforme porque no tiene En el tema de Dayken Puesto 577 nivel mundial Ataque físico con 22.485 Tenemos la recarga y la probabilidad de crítico al máximo Es combate, mutante, varón, supervillano Maestro en armas Y tiene cura SAO Tenemos por aquí el equipo también en 20 Ta 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 De todo un poco Tenemos todas las habilidades La pasiva Aumenta los efectos de la habilidad poder heredado Se aplica a ti Ignorar esquiva el 50% Super armadura Y todo el daño se reduce La habilidad número 1 tiene desangrado La habilidad número 2 tiene más de lo mismo y aparta aturde La habilidad número 3 Si el enemigo tiene iframe o ignorador blanco le puedes pegar Inflige daño de desangrado Aturdimiento Tiene parálisis con ignora inmunidad Nos da 7% de recuperación de vida Y 100% de perforar barreras, escudos y inmunidades La habilidad número 4 Si la mantienes apretada carga el golpe Y da daño de desangrado Elimina elasticidad y aturde Y a nosotros nos da aumenta todos los ataques y defensas en 35% Y nos da inmunidad a todo el daño por 5 segundos La habilidad número 5 Daño de desangrado con eliminar elasticidad Aturdimiento y nos aumenta todos los ataques en 50% por 10 segundos La pasiva Cuando tienes menos de 99% de vida tienes 5% de recuperación Y el liderazgo pues tiempo de control de más También puesto tipo 1 Todos los ISO 6 estrellas Índice crítico con 160% de aumento del daño Y obviamente sin uniforme Porque no tenemos uniforme Y ahora en el tema del escorpión En este caso vestir 1 Puesto 37907 Tenemos la recarga al máximo y nada más Es velocista, humano, varón, supervillano Pura maldad, durabilidad y venenoso El equipo también está en 20 Con Urus en heroico Tenemos por aquí la habilidad número 1 Que tiene daño de veneno La habilidad número 2 tiene daño de veneno La habilidad número 3 tiene parálisis con ignora inmunidad Protección de impactos La habilidad número 4 Sin mantillas apretadas la habilidad carga Y infringe daño de veneno Aturdimiento, reducción de todas las defensas Bastante bueno Y nos da invencible por 6 segundos Aparte super armadura Inmunidad a todo el daño O sea esta habilidad está mucho mejor que Daiken O sea en plan por efectos Está mejor que Daiken y Ares Solo en efecto Luego la habilidad número 5 tiene aturdimiento Y nos da 45% en aumento en todos los ataques La pasiva Cuando un enemigo tiene veneno aplicado Se aplica a ti Aumenta todos los ataques Y defensa Y en liderazgo Se aplica a todos los aliados A 50% de aumento en todas las defensas Puesto tipo 0 Fuerza de Hulk cabreado Todos los ISO 6 estrellas Tenemos daño de veneno con 34 Y aumenta el 160% del daño Y sin uniforme porque tampoco tiene Entonces vamos a empezar con las pruebas Y a ver que tal sale Y vamos a comenzar con la misión de Odín Ares nivel 62 La verdad no creo que me lo pase Porque es un nivel 62 Eso no quiere decir que el personaje sea malo La verdad es buen personaje Tiene muy buen daño Pero no se si tenga el daño Indicado para vencer a Odín Así que Vamos a ver O sea El tema de daño Está bien Para ser un nivel 62 Tiene muy buen daño Yo De calculo que una fase 20 25 El nivel 62 De medianoche Se la puede hacer Tratando de Llevar una secuencia Un poco optimizada Y yo recuerdo La secuencia que utilizo Es 3 La cancelo 4 La cancelo Hasta que reduce las defensas Y luego utilizo la 5 Y tratando de que con la 5 Se aplique lo que viene siendo el obelisco En este caso Pues te aturden de ciertas maneras Pero Esa secuencia Yo la probé La verdad Perdón No voy a venir aquí a mentirles Y decirles que tengo años probándolo Pero Me dio Cierto resultado óptimo De hecho Pues les digo Para ser un nivel 62 El liderazgo está bien 30% ataque físico Digo Es básico ya para El tiempo del juego Pero Aún así Está bien Miren aquí Es que es fácil Que aturden al personaje O que le corten las habilidades Miren por ejemplo Ahí se la volvieron a cortar Se queda quieto mucho tiempo O sea Es un personaje Complicado Taparodín Si ocupa tener Yo creo que el nivel 70 O la habilidad despertada Porque si se fijan Es un personaje que Está Al lado de los enemigos Le gusta El contacto Es un personaje lento Tiene Aunque tiene invencible Al no tener inmunidad Digo Inmunidad a romper guardia Pues obviamente Te van a estar cortando Las habilidades Muy fácilmente Por ejemplo Ahí aturden Pero Les digo No creo que me pueda pasar Odín Con un nivel 62 Mira aquí me selló Las habilidades Y crack Vamos a ver A ver Pégale 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 No tiene ninguna No tiene ninguna forma De poderse Proteger Cuando le lanzan Ese tipo de golpe Al menos Creo que Odín Al menos es el modo normal Por eso Odín No se ve tan fuerte Yo pensaba que no me lo iba a pasar La habilidad número 4 Hace muy buen daño Pero tiene cero protección Solamente tiene la reducción De defensas Por cierto Por cierto Feliz Navidad Lo más seguro es que vean este video El 26 Porque ya por la hora Al menos de que se edite todo muy rápido Van a ver el 25 Si no el 26 Así que Feliz Navidad a todos Papuchos El tema de este personaje Deiken Como lo probé Y les mencioné en la beta Deiken se me hacía un personaje Que es muy divertido jugar con él Pues vaya equivocación que estaba Ya saben que en la cuenta de las betas Pues están demasiado rotas Y tenemos CTPs en los personajes Ese personaje con un CTP de energía Es fantástico Con un obelisco Le falta daño Más que nada les comento Porque Yo en la beta dije Wow Fantástico personaje Hace mucho daño Pero La mera verdad Es que Le falta un CTP de energía Que lo recomiende Ponérselo a este personaje Pues la verdad es que no Ni siquiera tiene habilidad 6 Entonces no vale la pena Equiparle CTPs A este tipo de personajes Eh Ventajas que tiene este personaje Tiene recuperación Tiene parálisis Pero 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 Carece De algo muy importante En este juego Que es Reducción De defensas Con Ignora Y Así es Y que no tiene nada Ni una habilidad Para reducir defensas Por lo cual El daño es menor Al de Are Porque Le falta Reducir defensas Tendrá muy buenos kits Y todos Pero van a ver con Odin Que posiblemente Odin aquí Si me mata Aparte La habilidad Que nos da mucha utilidad Que es la habilidad Número 3 Tarda muchísimo En recargar Y tenemos la recarga Al máximo Entonces es una Es una P Tenemos Probabilidad De romper Escudos y barreras Eso si Clarísimo Lo que no tenemos Es Reducir defensas Lo cual Eso O sea que Como no reduces Las defensas Estás frío Pero frío Eso si Lo bueno de este personaje Como les digo Que se va recuperando Con la pasiva Y aparte La habilidad Número 3 Que da vida Pero Eso no es todo Eso no es todo También Si se dan cuenta Es un poco Más difícil Que te corten Las habilidades Con este compa Con Ares Ares se las Cortaban Pero de una forma Super easy Y Como bueno O sea si no fuera Por la recuperación Este personaje Sería muy malo Porque como les mencioné No tiene ni siquiera Reducir defensas Las habilidades También Te las cortan fácil Bueno es que Odín Pues es Odín O sea no No vamos a entrar En detalles contra Odín Pero bueno El nivel 62 También se logra Pasar Odín Eh Ninguno Ni Ni este Ni Deiken Ni Ares Te lo recomiendo Para este tipo De misiones Porque la verdad Para lo único Que les veo utilidad Es para Tierra de sombras Ni para Bueno Deiken posiblemente Para conquista Y Ares Puede ser Puede ser Pero Para misiones O tierra O batallas Y cosas así La verdad es que no Y ahora vamos a ver Un poco El juego automático Con nuestro gran amigo Escorpión Así que estamos en Misión dimensional Fase Número 11 Vamos a ver Si en nivel 60 Se lo logra pasar Tenemos Un La misión 11 La misión 11 Es complicada Hasta para algunos Tier 2 Vamos a ver Hasta donde llega Si vemos que se tarda Mucho Pues la verdad Le podemos dar Un alto skip Y no pasa nada De momento El daño va bien Pero no es un daño O sea No es un daño Super explosivo Pero Ahí va Ahí va Las cosas como son Tiene buen daño Aparte tiene La reducción De defensas Con la habilidad Número 4 Según yo Entonces La verdad Digo Para ser un personaje Gratis Está bastante bien Aparte tiene La ventaja De que este tipo De enemigos Si le mete Veneno Esto quiere decir Que se le activa La pasiva Que le incrementa Todos los ataques En 30% Déjenme ver Si es 30% Ataques y defensas Está muy bien Este puede funcionar También para conquista Porque puede estar Activándose la pasiva Para tierra de sombras Obviamente Claro que sí Más que nada Es raro Que un personaje No sirva Para tierra de sombras Debería de ser Un personaje muy viejo Porque todos los nuevos Que han entrado al juego Sirven para tierra de sombras Pisos altos Y Bueno Aunque sea Te sirven para algo Y llevándote el plus De que este Es gratis Bueno Vale la pena subirlo Aparte que es obligatorio Para obtener Al hombre molécula Te llevas un personaje Que sí vale la pena Que se puede farnear Con cualquier tipo De selector Y pues es Villano Bueno Aparte Entonces Cae De Perlucas Y para Ser una fase 11 De misión dimensional En el nivel 60 Pues la verdad es que Se está defendiendo Bastante No es el personaje Que hace más daño También hay mucho Mucho afecta El tema de los cromos Pero bueno Poco a poco Se van mejorando Y Pues a ver ¿Cómo le va? Si llega contra el jefe Del piso Ya me doy por bien Servido Lo que sí no me acuerdo Si se recuperaba Este compa Buena pregunta Porque veo que la habilidad Número 3 No la estás Ni siquiera Volteando a ver Entonces yo creo que Ahí está Siempre Siempre me pasa lo mismo No sé si se acuerdan Que cuando digo Oye pues es que Esta habilidad No No sé si el juego Está muy fuerte Está muy fuerte Una disfruta Que les digo Nunca usa esta habilidad Y luego de repente Pum Va y la usa Pero creo que no se recupera Defensivamente En una misión 11 Pareciera que sí Aguanta bien los golpes Pero Pues ahí va Vamos a ver Qué tal le va Mira si llega contra el jefe La verdad Muy bien Nivel 60 Tal cual Y si se llega a morir ahí Que también puede ser Algo probable Pues también está bien Hizo muy buen Muy buen desempeño A ver cómo le va Pues digan lo que digan Aguantó bastante Ya para concluir con Ares Con la breve review de Ares Vamos a probarlo Contra un jefe fase 20 Yo lo he probado En fases 25 Me lo he logrado pasar Pero me cuesta mucho Una fase 20 Para enseñarles La secuencia Que yo utilizo Que no sé si Esté bien O esté mal La verdad Pues ya cada uno Puede ir inventándose Sus secuencias Yo como les dije Con Odin Utilizo la número 3 La número 4 Y luego La número 5 Y literalmente Las voy cancelando Solamente para ir Agarrando los buffers Miren ahí la cancelé mal Tenía que esperar Que le redujera Las defensas Pero bueno Era una posibilidad Muy alta Que me la cancelara Entonces le reduce Las defensas A veces Vale la pena Dejarla activa Si tienes ya El obelisco Prendido Pero una fase 20 Como se pueden dar cuenta Le hace muy buen daño Un nivel 61 La verdad es que Equipadamente Está decente O sea No está No está muy guandajo En plan Si El equipo Si sirve bien El daño Que tiene una fase 20 Es muy bonito Pero Pues le digo La fase 25 Me la he logrado pasar Me cuesta Pero me la he logrado pasar Y aquí pues Para evitar Hacer menos fails Y poder subir el video Si se puede El día de hoy Estaría mucho mejor Vamos por ahí Lo bueno es que No me tiró Lo que viene siendo Los rayos Morados Porque esos son los que Joden más Pero bueno En tema de daño Con un obelisco Que simplemente Tiene un aumento Del daño Y le da Índice de recuperación Y PG La verdad es que Está bastante bien El tema de Ares Ahora vamos con Nuestro amigo Deiken Si bien Tiene Mucho mejor liderazgo Que Ares Por un 15% Este personaje Como bien les mencioné Carece De reducción De defensa Y van a ver Que el daño Va a estar Super mermado A comparación De lo que Ya habíamos visto Con Ares Vean Vean el daño O sea Está bien Digo es una fase 20 Cuando lo pruebas Una fase 25 Es donde te das cuenta Que no hace nada De daño Y aquí Nomás para dejarme mal Parece que está haciendo Mucho mucho daño Pero no En realidad es que Al no tener reducción De defensas El daño Es muy 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 bajo Pero de verdad Solamente para hacerme Quedar mal Va a ser Super rápido Déjenme lo cambio Aunque bien Podría aguantarlo Miren es que aquí Te hace perder tiempo Vamos a parar Poquito El daño Si es Si me dejó Un poco que desear Más que nada Porque le falta La reducción De defensa Es lo único Que le falta El personaje El daño Si se fijan Está bien Pega muchos kits Pero Le falta Reducir Defensas Es lo único Que le faltó Al personaje Porque en si Tiene muy buen I-frame Tiene la recuperación No más que Pues decidieron No dejarle Ningún tipo De reducción De defensas Defensivamente También es buen Personaje Eso si Eso Que bueno Que me pasó La habilidad Número 5 Puede ser Muy buena O muy troll Como en este caso Empieza a girar Se sale del personaje Y el último golpe Salta el personaje Pero como no tiene Ningún tipo de protección Te terminas muriendo Es otro detalle De este personaje La fase 20 También se la pasa Aquí como no tengo Bien configurados Los botones Para cambiar Los personajes Pues me lo mataron Pero Deiken Digo está bien Pero le faltó Reducir Las defensas Por ese lado Hasta un poco Mejorar eso Muy bien Vamos a probar Scorpion Un equipo Muy Muy chido Y vamos a ver Que tal nos va Aquí pues Le digo que no tengo Configurados los botones Entonces pues Vamos a darle Según yo La 3 tiene parálisis La 4 tiene Reducción de defensas Que la aplica Hasta casi El final de la habilidad Y la número 5 Tiene aumento Del daño Me metí una fase 10 Porque es Nivel 60 Nada más por eso Ya que lo subamos A tier 2 Pues lo puedo probar También en la fase 20 Sin ningún tipo De problema Desventajas Con este personaje Que Pues obviamente No tenemos recuperación Entonces Digo para ser Un personaje Gratis Tiene muy buen daño Pero No tenemos Ni recuperación De vida Entonces va a estar Un poco más complicado Poder hacer algo útil Con este personaje En jefe mundial Digo Posiblemente Ahorita subiéndolo A tier 2 Resulta que es El mejor personaje De todo el mundo Puede ser Así que vamos a subirlo De manera manual Al buen Scorpion Para la miniatura Tenemos que ganó 2000 de ataque Que pobre 2000 de ataque 5000 de vida Drenaje de vitalidad Cuando utilizas La habilidad Veneno Se aplica Ah ok 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 Con el tier 2 Se recupera Era lo que les comentaba Que le faltaba Recuperación Está bien Vamos a ver Si se aplica bien En el jefe mundial Muy bien Vamos a ver ahora Su contraparte En la misión Dimensional Fase Número 11 Así que vamos a ver Cómo le va Al papullo Scorpion Y ahora si El daño Pues ya Ya se nota Directamente Yo creo que me voy a lanzarme A probar De una fase 20 Este fue el personaje Que menos probé La verdad Me inventé también La secuencia En plan 3 4 Y 5 No sé si esté bien Quienes sean ustedes Que lo hayan Utilizado más Pues que dejen Las secuencias Que más les funcionan En los comentarios Yo agradecido De leerlos Y pues Vamos a ver Cómo le va Vamos a ver Cómo le va Aquí al papullo Yo creo que Si se la debería De pasar Tranquilamente Porque también Les digo La equipación Está bien Digo Posiblemente No veas Urus En heroico Como que algo Muy útil Pero en realidad Si sirven Dale Le dan un poquito Más de daño Un poquito Más de estadísticas Y pues ya tiene Estadísticas Al máximo Entonces pues si sirven Miren A los combatientes Todavía les cuesta Un poquito Les cuesta un poquito A los combatientes Cosa que por ejemplo Ares y Daiken Tenían el tipo El nivel 1 Digo No es que Tenga una gran ventaja Pero bueno Tienen otra Modificación extra En contra de los Personajes de su De su clase Anterior O le hace más daño A la clase Que les hace más daño Fíjate que ya queda En duda Para qué sirve el tipo No Yo creo que Le hace más daño A la clase Que ya le hace daño O sea En este caso Aplicaría bien Entré En un Un gran dilema Pero bastante bestial Vamos a ver Si le logra ganar A Modo Modo que es un personaje Que tiene muchos escudos Muchas defensas Si lo logra Paralizar Pues va a estar En buen tiempo No es que yo creo Que la habilidad Para paralizar Es la 3 Y como siempre Nunca usa la habilidad Número 3 No me ha usado Yo creí que Iba a funcionar Si ven un poco La cámara Que de repente Le da lag Estoy grabando Con otro programa Diferente Entonces Ya que lo esté editando Sabré si vuelvo A grabar La cámara Como ya la grababa Antes O Lo dejo así Para los que no saben Es que mandé Mi computadora A formatear Y Un show Ya les estoy instalando Las cosas Me faltan otras Pero no quise Grabar este video Para Subir algo Al canal Aunque posiblemente Ya no lo verán En la vida Por la hora Que tengan algo Para los 26 Así que pues Pero El escorpión Está bien Digo Para ser un personaje Gratis Está bien En tema de vida Pues la verdad Si se nota Que se recupera Mi pregunta Y mi curiosidad Es saber Si con el jefe mundial También se recupera O no Y esa duda Que también Lo más seguro Es que tengas tú La vamos a resolver En este momento Y para recapitular Lo que hemos visto Ares Buen personaje Muy fácil Que le corten Las habilidades Pero tiene muy buen daño Daiken Buen personaje Daño Más o menos Habilidad 5 Super troll Que te puede matar Como me mató Aquí en el video Y luego tenemos Vamos a escorpión Vamos a ver Cómo le va Vamos a paralizar Al enemigo Ah se olvidó Que esa se tiene Que mantener Apretada Aquí Ahora el daño Que gana Pues la verdad Es que está Mucho mejor Vamos a ver Si el tema De la recuperación Funciona El daño El daño es bueno O sea Creo que Bueno es que Más que el daño Es el tema De que tiene Reducción de defensas Es lo que les digo Si a Daiken Le hubieran puesto Reducción de defensas Yo creo que sería El personaje Uy Que más daño haría Pero como no le metieron Reducción de defensas Al buen Daiken Pues se la va a tener Que pellizcar un poco Pero si se fijan Los personajes Que si reducen Defensas Hacen muy buen daño Vean Ni siquiera Sin tener el obelisco Activado Vean El daño que hace Entonces Uy Lo que hace La reducción De defensas Es super Notario Pero Muy bestia Y escorpión Trabaja muy bien La recuperación También funciona Que bueno Saberlo Con el jefe mundial Lo cual Ahí fail Es que no tengo Configurado los botones No me acuerdo Como los había configurado Pero miren La fase 20 Se la pasa Si no son tan Parguelas Para configurar El emulador Como yo Pero de lo que era En tier 1 Tier 2 La verdad es que Está muy bien Antes para terminar Este video Que parece que Quedó bastante extenso Pues los voy a actualizar Como voy Con la misión épica Me faltan 300 fragmentos Desde la Última vez Que subí un video Que no Creo que ya tiene Como dos semanas Entonces Bueno Sigo atorado aquí Y también pues Tengo el tema Del deluxe Así que voy a adquirir Todo Que son 400 bios De piedra lunar 1300 cristales Y 2 millones 400 de oro Está bien Está bien Y también Antes de que se me olvide Vamos a subir Este compa tier 2 Perfecto Y ya Con esto Finiquitamos Una gran parte De la misión Ya solamente Nos faltaría Terminar a Sentry Y subir A piedra lunar Uy A ver Terminar a Sentry Y subir a piedra lunar Para poder obtener Al hombre Molecula Así que aquí Dragoncillos Voy dejando este video Sé que no quedó Tan completa La review Como me gusta hacerlas Pero pues que Lo subí a tier 2 Por puro impulso Me ganó el impulso Y pues bueno Los terminé subiendo Entonces Espero pronto Poder terminar La misión de Sentry Nos faltan 2 misiones Para poder sacar Al hombre Molecula Y también Poderle hacer Review Entonces Aquí voy dejando Este video Muchas gracias A todos por verlo Te mire Gracias 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 Gracias